Sebastián Yatra ha estado demostrando su talento y flexibilidad desde que su carrera cogió vuelo con su hit traicionera en 2016. Recientemente dio una entrevista exclusiva con el medio argentino Clarín con el fin de promocionar su nueva canción Chica Ideal. Además habla de Tini y de los rumores sobre Dana Paola surgidos en Instagram debido a un duroso cruce de imágenes. El cantante ya ha demostrado que puede colaborar con artistas de variados géneros sin perder su estilo, incluyendo los trabajos que hizo junto a Beret Ñejo, los Jonas Brothers y Mana, entre otros. Y ha sido esa habilidad la que lo ha posicionado tanto en los charts de Latinoamérica, como en las listas de Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en un verdadero artista de alcance internacional. Este mes lanzó Elita, una colaboración junto al artista británico Gary Barlow y el canadiense Michael Bublé. Es un tema pop que lo sacó de su habitual zona de confort con las baladas o el reggaetón, donde se destaca ampliamente. El colombiano había confesado anteriormente ser fan del trabajo de Bublé. Sin embargo no se esperaba que fuera el propio cantante quien pidiera colaborar con él. Además, aprovechó la ocasión para aclarar los rumores que había sobre un supuesto romance con la mexicana Dana Paola, con quien hizo una canción llamada Ando bailes sola. Se rumoraba además que había sido este el motivo por el que Tini y Yatra ya no están juntos, con Dana no pasó nada. Somos colegas, amigos, hay admiración mutua. Ojalá volvamos a cantar a futuro, y me cae súper bien, señaló al respecto.